Dándole seguimiento a estas iniciativas y pues esperemos que antes de que termine el año podamos tener una respuesta favorable, no son temas de mucho debate, más bien es un tema de mucha sensibilidad hacia la gente de talla baja y pues en ese sentido esperamos tener el respaldo a nuestros compañeros legisladores.